el presidente del Poder Casas, secretario general del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Asimismo, en el auditorio, la presencia de los señores jueces supremos, señores presidentes de las Cortes Superiores, y funcionarios del Poder Judicial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del programa ACCDE, y de la Academia de la Magistratura. Muy buenos días. Señor doctor Víctor Ticón Apostigo, presidente del Poder Judicial. Señor doctor Luis Alberto Mera Casas, secretario general del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la República, que se encuentran interconectados a nivel nacional. Señores funcionarios del Poder Judicial. Señor representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor director ejecutivo del programa ACCDE. Señoras y señores. A inicio de la década pasada, se estableció como objetivo nacional la mejora de la administración de justicia como un medio que contribuye al desarrollo económico político social del país. En ese marco se creó ACCDE, el cual tiene como objetivo general mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de justicia por parte de la ciudadanía. Para el cumplimiento de este programa, estamos realizando una serie de proyectos. Estos son, primero, creación e implementación de centros integrados de sistema de administración de justicia, los denominados CISAJ. Tenemos en Villa El Salvador, Puente Piedra en Lima, en el provenir en la ciudad de Trujillo, tenemos en Coracora, Ayacucho, Rupa Rupa, Huánuco, por un monto total de 22 millones y medio, cuyo objetivo es dar mayor cobertura con menor carga procesal. Segundo, la integración informática de los servicios comunes, implementación de 150 equipos de videoconferencia y un sistema de información, data center para la academia de la magistratura. Todos estos proyectos por un monto de 16 millones 300 mil, de manera que se pueda cumplir con el objetivo de mejorar la interoperabilidad, incrementar la calidad del servicio y la gestión entre las instituciones del sistema de administración de justicia. Finalmente, crear adecuadas condiciones para la resocialización del adolescente infractor con el desarrollo de un nuevo modelo de atención y la creación de tres servicios de atención al adolescente, los denominados SOAS. Tenemos tanto en Guaura, en Villa María del Tribunfo y Pucalpa, que están en plenos procesos para su construcción inmediata. Proyectos que ascienden por el orden de los 18 millones 200 mil. La administración de estos recursos no podría realizarse sin un equipo de primer nivel, donde todos los procesos administrativos técnicos no solos son exigentes, sino también transparentes, cumpliendo así con las normas nacionales y aquellas las que nos brinda el Banco Interamericano de Desarrollo. El programa accede, viene desarrollándose en la actualidad en el Poder Judicial, con apoyo técnico de nuestra dirección ejecutiva y también con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta oportunidad, marcando un hito en nuestro país, tiene el agrado de presentar el sistema de videoconferencia a nivel nacional. Este sistema traerá ventajas competitivas a todas las cortes del país. Este hecho no sólo constituye un gran paso en el uso de la tecnología de punta de la información y de las comunicaciones, TICS, sino que a través de la práctica de este sistema permitirá generar un gran número de audiencias, garantizando una mayor celeridad en los procesos judiciales y permitiendo una mayor productividad en la organización del Poder Judicial. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, doctor Tejada. A continuación, vamos a presentar el video titulado, beneficios del sistema de videoconferencia. Basado en los principios del debido proceso, eficacia, severidad, economía y justicia oportuna, el Poder Judicial implementó en 31 de las 33 Cortes Superiores de Justicia del país, un moderno sistema de videoconferencias que viene revolucionando la forma de administrar justicia. Uno de los retos más importantes de nuestra gestión presidencial es la celeridad procesal y la modernización del Poder Judicial. Y para ello, una herramienta tecnológica muy importante es el sistema de videoconferencia para los procesos judiciales y en especial para el nuevo proceso penal. Este recurso tecnológico garantiza que las audiencias penales se realicen de manera indefectible, al eliminar el riesgo de que éstas se frustren por inconvenientes que puedan surgir en el traslado de internos, testigos, peritos y otros participantes, situación que suele ocurrir por razones diversas. El sistema de videoconferencias también disminuye sustancialmente el peligro de fuga que existe durante el traslado de internos a las salas de juzgamiento o la pérdida de expedientes. El juez de oficio o a instancia de parte podrá solicitar la declaración de los testigos, de la víctima y aún de peritos y en forma excepcional del propio imputado a fin de evitar la frustración de las audiencias y ganar más en celeridad, eficiencia y eficacia en el servicio de justicia. Del mismo modo, el empleo de la herramienta tecnológica permite al Estado un ahorro considerable de costos que implica la movilización de magistrados, personal jurisdiccional e internos a establecimientos penales o sedes judiciales, el cual se estima en un millón 200 mil soles anuales. Como se aprecia en las imágenes, con el uso de este novedoso sistema, en la audiencia recientemente llevada a cabo en la sala penal de apelaciones de la corte de Guaura, los magistrados no tuvieron ninguna dificultad para tomar las declaraciones de un procesado por homicidio calificado, quien está recluido en el penal de Cañete. Por la comprobada eficacia de este sistema e impacto en los usuarios del servicio de justicia, hoy en día también es empleado en audiencias en otras especialidades, como las de familia, laboral o en actividades académicas. A más tecnología, más celeridad y una justicia más oportuna para nuestra ciudadanía. El BID, a través del programa AXEDE, ha cooperado en la implementación del sistema de videoconferencia en el marco de la modernización del sistema de administración de justicia en el Perú. Poder judicial al servicio de la ciudadanía. Continuando con el programa, escucharemos las palabras del señor doctor Víctor Ticón Apostigo, presidente del Poder Judicial. Muy buenos días, señor Aris Tejada Arana, coordinador del programa modernización del sistema de administración de justicia AXEDE, señor doctor Luis Alberto Mera Casas, secretario general del consejo ejecutivo del Poder Judicial, señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la República, señores funcionarios del Poder Judicial del Banco Interamericano de Desarrollo del programa AXEDE, señoras y señores. Empecemos por una reflexión y una preocupación. ¿Cuál es el principal o uno de los principales cuestionamientos y exigencias de nuestra sociedad al Poder Judicial? Es el tema de celeridad, el tema de morosidad, el tema de demora, lentitud en los procesos judiciales. Para afrontar esta falencia, tenemos que optimizar los principios de celeridad y economía procesal. Tenemos que profundizar el proceso de modernización de nuestra institución. comunicación. En esta perspectiva, las tecnologías de la comunicación e información nos brindan la posibilidad de utilizar una herramienta vital como es la de la videoconferencia en la realización de las audiencias y diligencias judiciales. Por eso, para el Poder Judicial, el día de hoy constituye un hito muy importante en el proceso de modernización institucional al implantarse oficialmente el uso de este sistema de videoconferencia en los procesos judiciales y en especial en los procesos penales que se tramitan en las 31 de las 33 cortes superiores del país, incorporándose además en este sistema a 10 establecimientos penales. Proyecto que se ejecuta con el financiamiento del Banco Interamericano Desarrollo a través del programa de modernización del sistema de administración de justicia ACCEDE. En efecto, estamos convencidos que parte importante del proceso de modernización de la justicia y de la judicatura nacional lo constituye el uso adecuado de medios tecnológicos en los procesos judiciales. El poder judicial no puede estar ajeno a los significativos avances y bondades que la tecnología de las comunicaciones y la informática nos pueden ofrecer. Como poder del Estado, al servicio de los ciudadanos y usuarios del sistema judicial. La videoconferencia proporciona un sistema de comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las sedes judiciales de emisoras mantengan una comunicación simultánea interactiva en tiempo real. Su empleo en los procesos judiciales contribuye a una pronta y eficaz impartición de justicia, por cuanto viabiliza las audiencias cuando sea imposible realizarla debido a que una de las partes o ambas se encuentren en lugares diferentes y distantes entre sí, siendo muy útil en el trámite de los procesos penales, pero sin dejar de irradiar sus bondades a otro tipo de procesos. Así, las audiencias virtuales se sustentan sobre la base de los principios procesales del debido proceso, de eficacia, de celeridad y economía procesal, de concentración e inmediación y sobre todo de una justicia más oportuna. Esta labor tiene como precedente la séptima cumbre judicial iberoamericana en la que se aprobó la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, cuya adopción se recomendó para todos los países miembros de la cumbre y que exigen una justicia transparente, accesible, atenta a las personas, así como ágil y tecnológicamente avanzada. Igualmente, importante es el aporte de la décima cuarta cumbre judicial celebrada en Brasilia, donde se aprobaron las cien reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, ratificando así la obligación que asume el Poder Judicial para brindar especial protección a las personas que resultan vulnerables por diversas causas y en donde recomienda además la inserción de tecnologías de información en los procesos judiciales, como una vía para contribuir a evitar la revictimización de dichas personas en las actuaciones judiciales. la implementación del sistema de videoconferencia en el Poder Judicial recibió un decidido impulso en el año dos mil trece con motivo de la promulgación de la ley treinta mil setenta y seis en la que se crean los registros y protocolos para combatir la inseguridad ciudadana y en donde además se incorporó al nuevo código procesal penal el artículo ciento diecinueve guión a con el fin de regular y admitir como excepción el uso de la videoconferencia para los imputados privados de su libertad principalmente si su traslado al lugar de la audiencia judicial encuentra dificultades por la distancia o cuando exista peligro de fuga para efectos de orientar la labor de los jueces y personal jurisdiccional en la implementación y manejo de este nuevo servicio mediante resolución administrativa cero cero cuatro dos mil catorce consejo ejecutivo del Poder Judicial se aprobó la directiva cero cero uno dos mil cuatro denominada lineamientos para el uso de la videoconferencia en los procesos penales cuyo objeto es regular la debida utilización del sistema de videoconferencia para la realización de audiencias judiciales sobre todo cuando por determinadas circunstancias no sea posible la presencia física de determinados procesados y en especial de testigos peritos víctimas no y puntualmente en supuestos excepcionales de imputados previéndose su uso inclusive para aquellos casos de los imputados que se encontraron en el extranjero suscribiéndose para tal finalidad los convenios bilaterales o multilaterales necesarios o recurriendo al principio de reciprocidad según corresponda estando a las múltiples ventajas que evidencia la implementación de este moderno sistema en la medida que evita el traslado de jueces de las sedes judiciales al establecimiento penitenciario o de un distrito judicial a otro generando una disminución del consumo de tiempo costos y carga laboral el poder judicial en el marco de este proyecto denominado sistema de videoconferencias ha adquirido ciento cincuenta equipos que han sido distribuidos entre treinta y un de las treinta y tres cortes superiores incorporándose además a diez establecimientos penales a nivel nacional cada sala de videoconferencia contará con un códex una cámara pantalla micros y parlantes también es necesario puntualizar que el consejo ejecutivo del poder judicial ha aprobado los nuevos procedimientos y reglas para el uso del sistema de videoconferencia suscribiéndose el pasado diecisiete de febrero del presente año la resolución administrativa cero setenta y seis dos mil quince consejo ejecutivo del poder judicial de este modo el día de hoy se concreta el uso y puesta en vigencia oficial en treinta y un cortes superiores del país la puesta en operación de estos equipos de acuerdo al estudio de preinversión permitirá al poder judicial la policía nacional el instituto nacional penitenciario ahorrar anualmente cerca de un millón doscientos mil soles por gastos de traslado y medidas de seguridad complementarias de detenidos y requisitoriados pero independientemente de estas cifras prevalecerá sobre todo el beneficio a los justiciables al permitirse dar celeridad a los procesos judiciales evitando la frustración de las audiencias y la demora de los procesos judiciales y de esta forma tendremos una justicia más oportuna y eficaz más moderno y transparente especialmente en las zonas más alejadas del país por ello en medio del vertiginoso avance tecnológico que caracteriza a la sociedad en este siglo veintiuno como no compartir el pensamiento de quienes sostienen que la evolución de la informática y las telecomunicaciones ha expandido significativamente la interacción humana al proveer canales de comunicación más eficientes de mayor alcance geográfico y en algunos casos más eficaces recordemos en este punto que durante la última década el poder judicial peruano ha tenido muy importantes avances en la informatización de la gestión judicial así tenemos el sistema de notificación electrónica para el proceso laboral incluso en el sistema disciplinario el sistema de embargos electrónicos el sistema de remates electrónicos el sistema de agenda electrónica compartida entre el poder judicial y el ministerio público a implementarse próximamente nos encontramos ante un recurso extremadamente útil al servicio de la justicia pero que debe emplearse sin olvidar que el actor principal de todo el proceso judicial es el juez es el vital operador dentro del engranaje judicial para quien hoy más que nunca la sociedad reclama mejores condiciones para que pueda desempeñar adecuadamente la función que se le ha encomendado como muestra de la gran utilidad que conlleva la implementación del sistema de videoconferencias en el área penal sobre todo para tratar temas tan sensibles y de alta trascendencia nacional como en el caso de los delitos de de lavado de activos narcotráfico secuestro o crímenes de lesa humanidad entre otros por ejemplo el día 8 de mayo próximo se llevará a cabo una audiencia de control de acusación en el caso denominado narcoindultos donde el procesado principal Facundo Chinguel tendrá la oportunidad de asistir virtualmente a la audiencia desde el centro donde se encuentra recluido como reflexión final queremos indicar que si bien el empleo de las nuevas tecnologías en el proceso judicial facilitará enormemente la administración de justicia no debemos pensar que estos modernos recursos tecnológicos solucionarán algunos problemas históricos de este poder del estado sino que más bien nos servirá como estímulo para seguir desarrollando y concretando los lineamientos de trabajo previstos en la actual gestión presidencial solo me queda felicitar a las autoridades de los diferentes distritos judiciales del país por su apoyo a este importante proyecto a los funcionarios de la gerencia general que me han acompañado en su implementación al programa accede por el impulso que se le ha brindado podemos concluir diciendo enfáticamente a más tecnología y voluntad de cambio una justicia más oportuna para nuestra sociedad muchísimas gracias agradecemos sus palabras señor presidente acto seguido se entablará una comunicación con las cortes superiores como hemos anotado estamos conectados con 31 distritos judiciales del país de las 33 cortes entonces podemos conectarnos con la corte superior de justicia de Arequipa cuyo presidente es el doctor Johnny Cáceres Valencia corte superior de justicia de Arequipa doctor Cáceres Valencia muy buenos días buenos días doctor Víctor Ticuana Postigo presidente del poder judicial y también buenos días a los señores que le acompañan en la mesa como el doctor Aristides Tejada Arana coordinador del programa accede y también al señor doctor Luis Mera Casa secretario general del consejo ejecutivo del poder judicial le hace también un saludo de Arequipa a todos los jueces supremos y autoridades que se encuentran presentes en la sala de la corte suprema así como a los presidentes de las 31 cortes de la república que nos acompañan le comento que en Arequipa ha dado una un gran vuelco si se quiere al tema de la frustración de audiencias que teníamos como un problema sin ningún problema garantizando el derecho de defensa y el debido proceso nos hemos conectado con distintas sedes a nivel nacional como Cusco, Tambopata incluso con la sala penal de la corte suprema trasladar directamente a los internos de una sede a otra este es un un gran aporte toda vez de que nos consideramos que esta corte o me imagino que las demás cortes tienen este tipo de problemas con víctimas de un lugar a otro lo que motivaba que los procesos alarguen irremediablemente con esta tecnología de la videoconferencia se ha superado todos estos impases y ahora tenemos con la aplicación de estos métodos informáticos un ahorro en el tiempo una solución del conflicto mucho más rápida y oportuna como le digo garantizando siempre el derecho de defensa y el debido proceso en Arequipa tenemos conectados no solamente en sede de corte sino tenemos en nuestros módulos básicos de justicia como por ejemplo Hunter Pau Carpata y últimamente también en provincia como es en la provincia de Camaná esto ha sido de gran ayuda para nuestros jueces penales que han superado como les digo estos problemas que teníamos en el traslado de internos traslado de testigos traslado de víctimas que generaban cantidad de problemas esta tecnología implementada y que usted está reforzando es de mucha utilidad esperemos que se incrementen todas las cortes superiores en todos los módulos porque es de vital importancia doctor bien le agradecemos doctor Johnny Cáceres sus comentarios su apreciación muy buenos días con la corte superior de Guaura cuyo presidente es el señor Jorge Calderón Castillo podríamos contar con una apreciación de este sistema de videoconferencia adelante bien señor presidente señores miembros de la mesa de honor muy buenos días muy buenos días también a todos los señores magistrados y público en general que se encuentran presentes en la sala de juramento de la corte suprema le puedo comentar sobre el sistema aunándome a todos los comentarios positivos que ya se han escuchado yo los reafirmo y este nosotros tenemos estos equipos desde el mes de octubre del año pasado recibimos 11 equipos en la actualidad este nosotros ya tenemos 126 veces que hemos utilizado estos equipos y proyectamos para lo que resta del año 250 veces que los vamos a utilizar de acuerdo a la programación que ya tenemos establecida los beneficios que se han obtenido son beneficios este totalmente palpables se ha superado la frustración de audiencias este obviamente como se ha dicho también se ha reducido los riesgos de fuga y tenemos todo un cúmulo de experiencias que nos hace reafirmarnos en lo positivo de este sistema ¿no? nosotros independientemente de los beneficios que ya se han dicho y reiterado nosotros aparte podemos adicionar dos nuevos beneficios el beneficio que tiene que ver también con las audiencias es que en esos casos emblemáticos donde se concita la atención del público que no puede acceder a las salas de audiencias porque son limitadas en su capacidad habilitamos un auditorio y les proyectamos las audiencias en vivo para que todo el público advierta vea las audiencias y de esa manera calme su sed de información sobre los procesos de esta manera evitamos los intermediarios y el público en general accede directamente a los procesos y complementariamente no menos importante en los eventos de capacitación que se organiza nos conectamos con las distintas provincias con el objeto de que los eventos de capacitación sean también difundidos en otras sedes nosotros tenemos los equipos ubicados en las provincias de Barranca de Guaral y en los penales en el penal de Carquín y en el penal de Ocayama y les estamos dando un uso intensivo por eso no cabe más que felicitar a accede a las autoridades a usted a su despacho por implementar este sistema de modernidad para todos nosotros muchas gracias muy buenas tardes luego tenemos una conexión con la corte superior de justicia de la libertad cuyo presidente es el señor Carlos Cruz Lescano entonces doctor Carlos Cruz muy buenas tardes señor presidente del poder judicial Víctor Ticón Apostigo buenas tardes a los funcionarios del banco interamericano y a los colegas presidentes de las 31 cortes que se encuentran interconectadas las ventajas que brinda el sistema de videoconferencia y han sido resaltadas y nosotros las ratificamos ahorro de recursos de tiempo ganancia en celeridad y seguridad en la corte superior de justicia de la libertad tenemos las tres salas de apelaciones que utilizan este sistema tres órganos colegiados e incluso un módulo de justicia en Guamachuco el uso de la videoconferencia ha sido creciente en el año 2012 se realizaron 240 videoconferencias en el año 2013 924 y en el año 2014 alcanzamos el récord de 1899 videoconferencias en lo que va del año 2015 al 27 de abril hemos tenido ya 977 videoconferencias de tal manera señor presidente que su uso es creciente y esto se debe a la gran utilidad que aporta este mecanismo tecnológico a la celeridad de tal manera que sumándome al diagnóstico que ya han hecho los colegas que me han antecedido me parece que es una herramienta que debería seguir fortaleciéndose porque en verdad suma a la celeridad y la seguridad de los procesos eso es lo que podría informar señor a grandes rasgos muchísimas gracias bien muy buenas tardes señor presidente de la corte de la libertad doctor Carlos Cruz Lezcano bien hasta acá damos por concluir la conexión con las cortes de provincias agradecemos a todas las cortes superiores de justicia por su participación activa en el lanzamiento del sistema de videoconferencia y de manera especial a las cortes de justicia de Arequipa Guaura y la libertad por compartir con nosotros sus testimonios en la aplicación de este sistema tecnológico señores y señores tengan todos ustedes muy buenas tardes gracias 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 gracias